En este momento lo que necesitamos es un presidente que una a la gente. Ya la gente en este país ya no quiere más odio, más rencor, más revanchismo. Quiere un gobierno de unidad. Y esa unidad es la que nosotros consideramos que necesitamos para salir de tantas crisis, como por ejemplo la de energía, la de seguridad, para las cuales nosotros planteamos soluciones, salidas, sin necesidad de pelearnos con el vecino. Aquí tenemos que elegir o la paz y la unidad o seguir como estamos. Entonces seguiremos así 30 años más. Si el mejor candidato a ministro de Economía es un hombre liberal, ese tiene que ser. Si el mejor candidato a ministro de Inclusión y Socialista, ese tiene que ser. Yo apoyo a que todos los que nos inscribimos seamos candidatos. En el caso de Jan Topic, a mí me parece que él debería ser candidato. Porque resulta que ahora los candidatos no los elegimos los ecuatorianos, no elegimos presidente el 9 de febrero o no vamos a la papeleta con los que nosotros queremos, creemos que deben estar, sino un tribunal como en este caso, o el CNE o el tribunal contencioso, que son los que deciden quién va y quién no va. Eso debe decidir el ciudadano. Y si los ciudadanos quieren que el señor Topic sea candidato, debería serlo.